Hola amigos a todos, soy Grouchy y bienvenidos una vez más a mi canal Como veis sigo con el amigo Nico de Gamer Aquí en el servidor de Minecraft Otra vez seguimos en el Mini War Y bueno, vamos a probar a ver Que tal nos va esta partidita esta vez A ver si esta vez me sigue Nico y me echa una mano Porque ya visteis en la anterior partida que cada uno iba por su lado Y no le veo yo a Nico con mucha intención de seguirme Ahí, muy bien Nico, vamos juntos esta vez Vente pa'ca ¿Hay alguien? No, todo recto Nico Vamos todo recto Hostia que de Gumio Gumio Eh, creo que me voy a bajar No Nico, ven, vente pa'ca, vente Nol No dispare, vente Porque te escondes aquí Cuando bajen la gente Vas por detrás Au, eso me dio, güey Ah, que ha muerto Nico, que bien Cucu Hola Hola Pero por qué no dispara mi arma Vaya Disparo un poquito tarde No creéis Bueno, ya sabéis que Este juego Lo único malo que tiene Que ya lo dije en el anterior vídeo Es esto A la hora de poderte equipar con tu armadura Que todo el mundo se pone en medio Y para darle al cartelito Pues Se me hace bastante complicado Y me pone un poquito nerviosete Pero no pasa nada A ver si consigo mejorar Un poquito El marcador Que como veis Dinero 18 Muertes 9 Y solo he matado a 3 personas A ver esta vez A cuantas personas mato Eh, Nico ¿Estás por aquí? ¿Sigues vivo? Vale Pues veo que Nico No ha entrado aún Está a su bola Así que No voy a salir esta vez corriendo Vamos ahí lentamente Mmm Eh Se puede bajar por aquí Esto no lo sabía yo Ah, vale Vale Ya veis que Nico Me está diciendo por el chat Que me está esperando en la arena Vamos a esperarle aquí A ver si sabe donde estoy E igual se la liamos un poquito Somos un poco troletes Y le mazo No, tampoco voy a ser tan cabrón Bueno ya sabéis que como siempre os dejaré La IP en el servidor Digo en el servidor En la caja de descripción No sé por qué a mí me está dando últimamente En decir siempre en el servidor Pero bueno A veces se me van los cables ¿Cómo subo de rango? Eso no lo sé ni yo tío Se me cruzan los cables Y pasa lo que pasa Pero bueno Estoy un poquito concentrado también O al menos lo intento Mientras que viene Nico Nico y no Que parece que no va a venir El amigo Nicole Así que como no viene Nos vamos Hola, ¿qué tal? No hay nadie Claro, la puta es que está todo tan oscuro Que hay partes Que no sabes si viene gente o no Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No, no hay nadie Mierda Sí que hay alguien Sí Adiós Tiene lo que hay que tener Baja Baja Vamos ¿No? ¿Se ha marchado? Si el tío me dispara y se marcha Me can't win Vale He ido escurtiéndose Hay otros dos No sé por qué he hecho esto Porque no tenía que haberlo hecho Pero bueno No pasa nada Oye macho Déjame moverme No hace falta que lo digáis vosotros Ya lo digo yo Manco no Lo siguiente Manco lento Lo mío son los juegos estos Pero es que Aunque no sean Estos mis juegos Realmente me lo paso de puta madre Jugando a ellos Onda Me estás diciendo Afilete Pensaba que eran granadas Ya me iba a quedar yo como diciendo En serio Free ¿Qué es esto? Ah vale La comida Bueno pues vamos a probar otra vez Ya no sé cuántas partidas voy Ya veis que no estoy mejorando para nada el marcador Lo estoy empeorando cada vez más Pero bueno Poquito a poco Aquí es donde he muerto antes Qué casualidad Todas mis cosas Así que alguien No Mejor La verdad que el mapa está bastante chulo Igual hay que decirle ayer que monte uno de estos para Tierra Mine Porque entretenido es poco Aquí te pones a campear con un bazooka y ala Sube, sube, sube Ven para acá majo Ah vale Baja Qué casualidad Baja Sube Sale Pero a mí de momento no me han visto Vale hay un tío aquí arriba Vamos a intentar ir a por él Vale pues ya no Porque como veis el tío se ha muerto Así que como el tío se ha muerto Vamos a subir para arriba Y nos vamos a quedar nosotros por aquí arriba Campeando un poquito A ver si encontramos a alguien Que también yo soy muy listo Yo voy todo recto Y en vez de mirar de vez en cuando hacia atrás Para ver si viene alguien Yo sigo ahí a mis anchas Veo que el mapa también sigue por arriba Así que no será por sitio para esconderse Vale aquí tenemos un tío Vamos a probar con el rifle O el tío sube Vale el tío tiene pintas de que sube 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 Hola que tal majo Que tal Pero quieres morirte Vale uno menos Llevo cuatro muertes Bien Va a responder a Nico Cuando él está en un sitio Y yo estoy en otro Esto no puede ser Esto de De que yo esté grabando Y estemos los dos en la misma partida Y él no esté ni con cascos mal Porque si al menos me escuchara Pues joder Sería más sencillo para los dos A ver dónde vamos y tal Pero así la verdad Que es una gran putada Los dos vamos a nuestra bola Vale Aquí abajo hay un tío que O a eso o yo No No más Hola majo ¿Qué tal? Uno menos Venga Que tú vas detrás Majo No me jodas Que no tiene Vamos ¡Olé! Otro menos Bueno parece que ya vamos Mejorando un poquito También estoy teniendo una suerte Que te cagas Pero bueno Me voy para arriba otra vez Me voy a campear Mientras que subo Voy comiendo A ver si sale el marcador De cuántas muertes llevo Llevaba tres Así que me supongo Que ahora llevaré cinco O debería llevar cinco muertes No se acerca a nadie Venid Venid Que tengo para todos No se si aprovechar Y mirar un poquito El inventario Voy a quitar pantalones De cuero y armadura Porque todo esto Me sobra A ver Escopeta dos Ocho Vale Esta supuestamente Se tiene que recargar Dos Cuatro Treinta Claro Se tiene que recargar En un principio Pero no se recarga Es lo que me fastidia Vale Por hablar Se había recargado Si Que pasa Que ahora no va a venir Nadie por aquí Hola majo Bueno maja En todo caso Salta 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 Pequeño Canguro Mierda Mierda Han hecho team Mierda Bueno venga Vamos a echar una más Y después de esta última partidita Cortamos ya el vídeo Ya sabéis que yo no soy capaz De echar solo una partida Tengo que echar varias Y más ahora que parece Que le voy cogiendo un poco el truco También estoy campeando Si lo reconozco Pero ya sabéis que esto es como las series de acción No siempre tiene que ser todo acción También hay que esperar un poquito Que saber tener paciencia Y darle al espectador un poco de todo Voy a coger también Más carne Más filetaco Y a ver como se nos da esta partida Ya que Nico le he perdido ya del todo Voy a preguntarle donde está Así aprovecho y lo espero por aquí Si anda cerca Porque si anda por aquí Me tiro por el agujero Le digo que no bajamos ahí Y ya está Pero por lo que veo Debe estar ocupado Porque si no me responde mal Vale si Está ocupado Pues nada Vamos como antes A lo loco Y a nuestra Vale Espérame en la arena Que ahí voy Nicole Vete para acá Vamos para abajo No baja nadie Tras nuestro Perfecto Vamos por aquí No hay nadie Vale No sé para dónde llevan estos túneles Pero bueno Yo soy Como veis De coger la primera que puedo Y subirme hacia arriba Vale Estamos en el barco Y nos sigue alguien Nos sigue alguien Que va a recibir Vale llevo 6 kills Mírale que cabrón Nico bajas tú o bajo yo Tío Mírale ahí ya lo ves tía Vale ahora son 2 Bueno no 1 Porque Nico se acaba de cargar a 1 Y a este me lo voy a cargar Yo si puedo Porque estoy muy loco Me bajo Y le curto a hostias Y como veis He ganado yo Bueno pues llevo 7 muertes Y he muerto 11 veces Tampoco está mal Vamos a felicitar a Nico Joder Y si vuelvo a repetir Estamos campeando Si Al menos yo Yo soy de campeón Pues que ya veis Veo gente cerca Y No sé como que Es la adrenalina De pollo No voy Y al final pues Gana el No voy La verdad que a esta gente Es muy fácil ganarles Oye Pero tú ¿De qué vas? ¿Quién coño está pegando a Nico? Ah vale Tú Ven aquí Mierda Que hostia me han dado Me han dado de lleno Y me han matado ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago? Esto no va a quedar así Otra Bueno Nico también ha muerto Así que A ver Ya Gracias Gracias por vuestra colaboración El resto también queremos jugar ¡Quiero mi rifle! Bueno Pues ya veis Que está bastante entretenido El juego Voy a ver si viene Nico Que Nico también la habían matado Así que me supongo Que está por aquí cargando Sus cositas ¡Nicol! O sea El juego Entre entretenido Y lo que no es entretenido Vale Nico se acaba de equipar Vamos otra vez Vamos a hacer La de antes Cuando encuentre el agujero Qué mal ha sonado eso Nico Por aquí Y aquí hay un tío Que quiere morir ¡Hola! O sea Quería morir No Ha muerto No era mi intención Ah Joder Ya la iba a matar Tú Ven aquí Siete caballos Viene Y te ponan Sal Bastio a tu perdición Vale Eso se lo dejamos A Nico Venga Ya veis Que al final A lo tonto Por aquí es donde más Se campea Vale Hay gente Que creo que está Empezando a bajar Nico No sé dónde Se ha metido Pero bueno Que se podía haber llevado Esto Pero no se lo ha llevado ¡Cógelo! ¡Nico! ¡Cógelo! Ya veis Lo majo Que es el chaval Que me pide Hasta perdón Por pegarme Pero son cosas Del juego Joder Si encima Me meto yo en medio Pues es normal Que me curta Ostias Vale Por aquí no veo a nadie Además de a Nico Vale Me hace como las tortugas Ninja Me voy a mantener así En las sombras Aquí ha muerto uno Y bien muerto Vamos para arriba Venga Aquí ha muerto otro también Chin 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 Putada Es que Está anocheciendo Y de noche Este juego No sé Para mí como que Pierde un poquito Hombre También es más complicado Y mola eso De que sea más complicado Pero bueno Espera Nico Que bajo Bajo a por él Sube Yo te cubro Que va a ser que no Muy bien Muy bien Vale El otro se pira Vamos por aquí Los dos ¿Qué? ¿Tú quién coño Te crees para matar A mi amigo? Eh, 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 eh Toma ya Yo me camuflo Soy una tortuga ninja ¿Qué? Creo que la tortuga ninja Ya no la ha funcionado Vamos corazones Vamos Carganos Que a la mínima Que me dé Estoy más muerto Que muerto Venga El tío Siguiéndome ¿Verdad? No Qué raro Sabiendo que soy un blanco Fácil Y no me siguen Increíble Bueno Parece que ya le estoy Cogiendo el truquillo Al juego Voy a decirle a Nico Que le espero Por aquí Si es que no me matan Antes Y bueno Por las partiditas Que llevo Jugadas Y los dos vídeos Que llevo grabados Los dos únicos Peros Que le saco Yo a este juego Es a la hora De coger La equipación Vale Se ha muerto Nico Por marihuana A 12 Perdón Ya sabéis que ando Un poco fastidiadillo Y el otro problema Que le saco Es el tema este De Adiós majo Si no te voy a matar ¿Dónde se ha metido? El tema de las armas Que no se recargan Que es una gran putada Que no se recarguen Muere Muere ¿Pero te quieres morir tío? ¿Dónde están las escaleras? Vale El tío ha muerto Toma ya Oye Pues no está mal 12 muertes Vamos 12 veces que me han matado Y 11 he matado yo Vale Hay un tío aquí La gente está campeando Entre comillas Voy a ver si puedo sorprender Al tío este Cosa que dudo Porque está haciendo parkour Hacia allá Y me ha pillado Él a mí Pero no pasa nada Oye Pasa O bajas O más Lo tenemos Que yo no pienso Subir a por ti Es más Yo me piro No sé dónde coño Se ha metido el tío Pero bueno Vale Ahí hay un tío Y tenemos otro encima Si no he visto mal ¿Qué hago en...? Hola majo ¿Qué tal? Hombre Era normal También Pero bueno Pues bueno Vamos a dejar aquí Esta partidita Que como veis Estoy mejorando Un poquito Y ya sabes Lo que tenéis que hacer Darle a like Darle a favoritos Como siempre Dejar el like En la descripción Del vídeo Pasaros por Tierra Mine Recibir un saludo De este servidor Llamado de Grouchy Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!